El Departamento de Arte está participando en este caso con el Grupo de Teatro de la Universidad con dos monólogos, uno hoy y otro que será el jueves, que tienen que ver con la temática de este mes y también el 25 vamos a presentar un trabajo que es conjunto entre el coro y el Grupo de Teatro, un tema. Bueno, empezamos el 31 con el Arte entre Libros y la charla de Rosa Catana acerca de la sexualidad en la vejez y bueno, son distintas formas de abordar esta problemática que el 25 de noviembre es el día específico y bueno, con el área de género hemos pensado que sería, que está bueno, digamos, hacer un ciclo, ir incorporando distintos elementos desde distintos lenguajes para pensar sobre esto, para reflexionar. Y en este sentido, ¿por qué es importante abordar estas temáticas actuales desde el arte? ¿Qué cuestiones aporta? El arte siempre aporta una llamada de atención desde otro lugar, porque si bien uno escucha, reflexiona, piensa, el aporte, en este caso del teatro, va bien directo a la emoción también. Entonces, entendemos que más allá del contenido, de lo que se dice, la forma de comunicar impacta en el público y en este caso, bueno, la biblioteca es un público que no vino a hacer esto, pero entendemos que está bueno intervenir eso, ¿no? Así, bueno, no viniste a esto, pero estamos pensando en esto, de la universidad, porque la universidad, como todo lugar, es un lugar en donde además también hay violencia de género. Entonces, bueno, la idea es poder hacer esos llamados de atención y producir algunas rupturas con respecto a lo que, digamos, lo que uno está acostumbrado a hacer y, bueno, la interrupción, la intervención de algo diferente, porque pone en otro lugar de interpelación, ¿no? Que es lo que se busca.